Bueno, ya estamos de regreso con el otro video Para que vean lo que sigue en adelante El recorrido a Catlán Palomas Ahí vienen las autobuses, creo que es una Oro Así le llaman el tipo de línea, Oro Son los autobuses que tomamos nosotros cuando venimos de Estados Unidos Este es el tramo que tenemos que cruzar Sea cuando nos vayamos o cuando nos vengamos La que más usamos Hay varias, pero la que más usamos es Y la verdad que es muy triste cuando uno se va alejando De nuestro pueblo, más que nada de la familia Que diferencia cuando uno regresa, todo bien feliz Pero cuando sí toca Bueno, aquí vienen los topes Aquí es donde se va a mover un poco en la cámara Porque Aquí los carros son de transmisión manual O como se le puede decir No son automáticas Aquí hay que meterle Las velocidades, primera, segunda, tercera Primera, segunda, media, pues aquí hay que cambiar La velocidad Tenemos que tener una segunda Para no pasear cada rato los cambios Me parece que aquí viene otro Bueno, y como vuelvo a repetir Vine ahí creo que una patrulla Entonces para evitarse de problemas Mejor no grabarlos Creo que hay un video y les comenté Que la gente les graba uno y se molestan Entonces para evitar ese tipo de discusiones Mejor agachamos la cámara Como pueden ver aquí los campos Pues ya están Están quedando secos Porque Pues ya se ha terminado el tiempo de lluvias Hoy ya estamos ya a 22 de noviembre Del 2021 Aquí por estos tiempos ya la El monte ya se ve un poquito triste Triste porque pues ya no Ya no tienen vida las plantas Ya como el pasto Todo eso ya Ya no Claro hay muchas árboles que están verdes Porque son Son diferentes No necesitan mucha agua Ahí el carro que vaya adelante El carro que vaya adelante Si no veo mal Lleva animales ¿Por qué? Porque donde Donde están las palomas adelante Ahí está Piazla Creo que a 10 minutos de palomas Como yéndose al sur a Guerrero Ahí está Piazla Donde está la plaza de animales Donde vienen animales Compras y ventas de animales No sé exactamente Cuando es Creo que son unos miércoles Me parece Pero pues aquí lleva un carro Ya con mercancía Ya lleva animales Vale Quiero para la desearles Porque este carro va despacio Mira lleva tres burros O burros No sé qué serán Pero lleva burros Lleva tres Así es que esos ya se van Para la venta A lo mejor Y no también Yo me vuelvo comerciante De animales Muy bonita Y no es como esos lugares Y pues también Ganas tu dinerito Bueno me voy a parar el video Porque necesito rebasar este carro Hay curvas Pero a lo mejor hay un trámite Y que pueda Y lo voy a hacer Para que no nos vayamos Tan despacio Dale pues no se pierdan El próximo ¡Gracias! ¡Gracias!